¡Vamos! Buena final, a mí me parecen los dos buenos jugadores. Evans cada vez notó que juega mejor al videojuego. A mí te digo, ¿cómo te bajas a Raging Ball, entrenador? Va a costar, ¿eh? Va a costar, ¿eh? El equipito de Don Brady Smith, que al final no deja de ser un balance, ¿no? El Japan Balance con Riyabum, Chen Pao, Incineroa, Raging, Landorus Urshifu y el otro, el de Gauguin Fire, que viene ya tres meses atrás. Tres meses atrás. Y ahora la ventaja aquí la tiene Don Brady Smith. Creo que el incinerador a Raging Ball, Urshifu, van a ser muy pesados. Veremos si hay pick de Landorus, que también me parece Landorus muy pesado para el equipo de Evans. ¡Hagan apuestas! ¡Vamos, moderadores! Prediction, ya la pongo yo. Ahí está Landorus o Berpon, ¿eh? Por parte de Evans, buena apertura por parte de... de Brady Smith también, que opta por ese Riyabum Landorus. No hay Urshifu, el Riyabum Landorus, perdóname, que está bien posicionado con ese sorpresa y sustituto. La verdad es que aquí no pierdes nada tirando sorpresa y sustituto. Yo creo que vamos a ver un bombalodo perfectamente a ese Riyabum. Van a tradear daño. O lo mejor sustituto, ¿eh? Por parte de ambos. Vamos a ver. Bombalodo. Bombalodo arriba. Riyabum, que pica, que pica, que pica, que pica. Que pica bastante. Ya estoy clasificado, Donis. Ya estoy clasificado. ¿Le protege el Ogerpon o le es agresivo aquí? Evans es un jugador agresivo, ¿eh? Brady ha sido muy agresivo aquí, ¿eh? Ha leído la Protect. De Showerpon. Pues no ha tirado Protect, ¿eh? Cuando muy agresivo, Don Brady Smith. El Ebi Kachel que va a impactar en ese Riyabum. El Riyabum que lo va a tanquear. El bombalodo va a impactar en ese Landorus. Vamos a ver dónde acaba impactando el bombalodo del Lando de Evans. A lo mejor ha tirado tierra viva para cubrir algún cambio. Bombalodo que le debilita a Riyabum. Y ahora veremos qué ha picado en esa bag. Veremos si ha picado a Urshifu. Si ha picado a Raging Bolt. Pues se tiene que quitar a ese Landorus. Inzi Pao no ha piqueado... No ha piqueado a Raging. Estos son picks que me sorprenden. No entiendo mucho el game plan, entrenador. Creo que es un game plan flojo por parte de Don Brady Smith. Creo que este game plan se está inclinando ahora mismo. La gran final para mi gusto. Para Don James Evans, al menos en la primera partida. Creo que es necesario el pick de Raging Bolt. Para tanquear bien los golpes de Overpun y de Don Gogi en Fire. No me gusta aquí Inzi Pao. ¿Cómo te bajas a Raging, entrenador? Es buena pregunta, Guille. Y tú me has sacado la respuesta. Haciendo que no lo lleva el rival. Sí, señor, entrenador. Esto es la gran final. La gran final. Me la voy a poner aquí. Totalizado. Vale. A ver, el Pao ahora mismo me amenaza con chuzos, ¿no? Pero vamos, te lo puede cubrir con señuelo o Terahua. Y estás de puta madre. Yo creo que aquí señuelo o Terahua por parte de Overpun es una buena jugada. Pero a lo mejor... Celebra Evans, ¿eh? Hostia, le noto enchufadísimo. Vamos al Horlitz. Madre mía, Evans. ¿En qué planeta vives, Don Evans? Joder. Le quita el sustituto... Don James Evans a ese Landorus. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha decidido hacer? Acabo de dejar de escuchar el audio. Ah, vale. Ha sido el audio de ellos. ¿Qué están haciendo? ¡Pokémon! Aquí hemos visto el bomba lodo que finalmente impactó con ese Overpun. Y el bomba lodo. Es la gran final, sí. El bomba lodo se llevó a ese Overpun. Temor Riyabun no ha piqueado a Gowkin Fire. Hostia, es raro, ¿eh? Hostia, es raro. No ha piqueado a Gowkin. Curioso. Va a tirar Tera Fantasma, ¿eh? Tera Fantasma. Tíralo, ¿eh? Tíralo, tíralo. Estás de puta madre, loqueta. Tira a Isaac El Crash y bomba lodo. Me gusta, me gusta. El Tierra Viva y el Isaac El Crash cubriendo el Tera de Riyabun. Me gusta mucho. Todo al Riyabun. Todo al Riyabun. Se va Landorus. ¿Qué Pokémon entra? Entra Don Gowkin Fire Parera. Vamos a ver, si no ha tirado a Tera, ese Riyabun. Riyabun caería. Caería. Pero vamos a ver si ha tirado un Sorpresa ese Landorus para cubrirse del Tierra Viva. Cuidado porque Evans es un jugador greedy. Evans es un jugador greedy. Y es capaz de no haber respetado al Landorus. De no haber respetado al Chienpao. Ahora lo veremos, ¿eh? A ver si ha habido alguna play defensiva. Pero el... ¿Hay Tera? ¿Hay Tera? ¿Telebra a Evans, eh? ¿Qué es Tera de planta? De fuego. Vale. Tera de fuego. Pero le ha tirado al Tierra Viva, ¿eh? ¿Ha tirado Fito Impulso o qué? Para celebrar. ¿Te ha caído a la... Bueno, bien. Bien, Evans. Bien, Evans. Evans, una play defensiva. Bien. Pensando que la cabeza. Tera fuego sorpresa. Metes a Guggenfier. Uadón. Te posicionas bien, Evans. Estás bien. Estás jugando bien la gran final. Vamos, que a lo mejor puedes levantar el título. Lo que te... Ahora mismo presiona mucho el Guggenfier con ese buffo en velocidad, pero recordemos que tiene Incineroar Parera en la back. Entonces el Incineroar Parera puede entrar perfectamente en cualquier golpe de los dos. Sí, ha fallado el PAO, pero bueno, no es un mid relevante, ¿no? Lo diría yo. No sé cómo lo veis vosotros, trainers. Vamos a ver. Ese Incineroar Parera va a intimidar a ambos, va a poner a los dos a menos uno. Veremos si ha tirado un aullido. Esto va a ser protección por parte de Lando porque no quiero quemarse un pito impulso. Veremos si ha tirado un Breaking Swipe, tira el Grassi Light. Se lo come esa protección y ahora vemos si acaba siendo aullido. Joder. Y tira aullido, ¿eh? Joder. El chaval no falla una. Al mejor de tres, pero se le acaba el terreno. Se le acaba el terreno. ¿Qué ha pasado, Evans? Calma, ¿eh? Calma, ¿eh? Es que ahora tienes que leer. Ahora tienes que leer. Se va el Riyaboom. Entra el Andoros. ¿Proteges a Goin' Fire? ¿Qué ocurre aquí, entrenador? Se va el Riyaboom. Es una buena posición, pero... ¿Protege a Goin'? No. No protege al Goin'. ¡Oh! ¡Uh! 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 El Tierra Viva que impacta con ese Landorus en última palabra! ¡Uh! Le acaba... Se le acaba tirando ese Gowin'. No se ha acabado la partida. El Landorus sigue vivo. Mientras el Landorus siga vivo, hay partido. Hay partido, entrenors. Hay partido, entrenors. Todos modos, no me ha gustado la play de Brady. Yo creo que ahí... O haces... Sorpresa sustituto, o haces sorpresa Tierra Viva. Yo de la última palabra era Greedy. Landorus vive la lucha, siga. Landorus vive la lucha, siga. ¡Vamos! El Lando... A ver cómo lo protege, también te digo, ¿eh? Es que ahora puedes cambiar al Landorus de Evans, lo puedes cambiar y meter a... A Riyaboom de nuevo. Es que... Está jodido, ¿eh? Se va el Lando... Está celebrando todo, Evans, ¿eh? Es increíble. Ahora, puede que proteja al Pau aquí y metes a Inci limpio y tienes sorpresa. Vale, bien. Esto va a ser Riyaboom Breaking Swipe. Es una buena jugada por parte de Evans. Vale, vale, vale. Breaking Swipe, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, Evans, ¿eh? Y crítico en el incineroar, que bueno... Lo va a celebrar, imagino que Evans, pero tampoco es del todo relevante. La Isaac Elcrash que lo va a tanquear de puta madre el Riyaboom. Gracias a ese Tera defensivo de tipo fuego. Le ha cambiado el tipo y le permite tanquear los ataques de... De hielo, acero y más... Más tipos. Pues... Está jugando muy bien, ¿eh, Evans? Esto para mí es partida para él. Ahora que tienes última palabra... ¿Cómo ganas ese Wigin? En fin, estás a uno de vida. Dale la X, Brady. Dice Don Chimo Blanche. Dice que le da la X, pero bueno, imagino que lo va a intentar remar. Si tuviera Moffa al incineroar, a lo mejor habría partida. Moffa-Inci. A lo mejor habría partida. ¿Necesitas clases de las win conditions? Pues contrata mis coachings, Adonis. Aquí, en la escapación Pokéalex. Tienes página para preservar coachings. Ahí. Te digo, esto es error de... De Brady no habiendo piqueado a... A Racing, ¿eh? A mí no me ha gustado nada el planteamiento de Brady Smith. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Cómo lo es, Chimo Blanche y compañía? ¿Cómo lo veis? Es que a mí no me ha acabado de convencer. A mí no me ha acabado de convencer. Ese planteamiento. Es que no jugar sin Urshifu, sin Racing. Rarete. Rarete. Le han faltado esos dos picks. Imagino que ahora... Nah, da igual. Los celebra, Evans, pero vamos. Mil personitas. Let's fucking go. Grandes todos, coño. Quiero, cabrones. Yo también lo pienso, Chimo. Yo también lo pienso que el Lando, el game 2, lo tiene que jugar. Vale, le da la X. Le da la X. ¿Tú ves a Reggie en este matchup? Sin duda, tío. Sin duda. Es que lo que pasa es que tienes que piquear a Urshifu. Y tienes que piquear a Inferrilla. Y dejarte de champao. El champao te está amenazando con Breaking Swipe. Te tira Breaking Swipe y te baja el ataque. Tienes que amenazar con los pivotes de Inferrilla y el Urshifu que haga daño. Cuando te quitas tú al Andoros, el Raging Ball acaba carreando la partida. Hay que espabilar al entrenador. Vamos. Vamos, que se puede remontar esto por parte de Don Brady Smith. Andoros Ogerpon. Para comunicarte con los jueces. Y Ria Raging. Bien. Inferrilla. Ria Raging. Inferrilla. Y va, hazlo. Muéstrame el Inferrilla y Urshifu. Kalmine. Bien. He caotlando. Patapam. Clavadita. Claro que sí. Claro que sí, Don Brady Smith. Tienes un Kalmine. Después tienes Incineror. Y te pueden jugar. Te pueden leer, ¿no? O sea, te puede jugar mejor el rival. Pero esto ya es otra historia. Al final el Ogerpon no te hace nada. ¿Cuál es el daño de Ogerpon ahora mismo? Un Ibicadgel. Un crítico al final te va a quitar 30 de vida. Ogerpon se tiene que ir. Ahí está. Y el Andoros estás presionando. Bueno, Brady Smith, pared. Vale, ahí vemos la Protek por parte de ese Landorus. El Landorus que ahora mismo no va a amenazar a ningún Pokémon. En esos cascos no se escucha nada, Nova, hermanito. Y el Pad mental, bien. Bien, bien, bien. Vale, bien, 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 bien. Más uno en ataque especial, más uno en defensa especial. Otra vez, Pau. No estoy seguro de eso. Quítatear el mazazo. A ver, es buena. Pero te puede tirar sorpresa a Tierra Viva. Te puede tirar sorpresa a Tierra Viva al Rilla leyendo el cambio. O te puede tirar sorpresa a sustituto. Vale. Tierra Viva impacta con Raging. Vale. Con quien tú quieras, Serrita. Faltaría más. Vamos, que yo no lo acabo de ver. Ah, tiene Town. Bueno, vale. Está jodido, eh. Por no haber cambiado, eh. Vapo tú, Borja, tío. Yo creo que tenía que haber cambiado al Rilla, eh. Te van a hacer Tierra Viva, Woodhammer, todo al Raging. Si haces esto con Tera... Inci. Vale. Bien, hermano. Casteando la gran final. Y Tierra Viva mazazo no sé si mata. Los que quieran. Bueno, no. Uno, uno, perdona. Los que quieran, no. Uno, uno. ¿Tú cómo estás, hermano? Si hubieras ido a la Masters de Madrid, me hubiera acercado, cabrón. Es buenísimo, tío, Mouk. Es buenísimo, de verdad lo digo. Lando es demasiado bueno. Lando y Raging son los mejores pokés del meta. Air Power, vale. Buah, lo que pega, eh. Mazazo yo creo que no mata. ¡Uf! 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 Protect Rilla, tío. Lo más que has perdido momentum antes, tío. Protect Rilla, Protect Rilla. Dale, dale, dale. Protect Rilla. Te va a proteger ahora. Esa es. Tienes que leer. Tienes que leer. Bien. Pero has perdido. Nah, y no te ha protegido. Nah, has perdido. Has cometido un grave error. Antes no habiendo cambiado al Rilla Boom. Y no has tenido un sorpresa ahí para volver a tirar paz mental. Y has picado a Pau. Que el Pau ahora mismo no te va a hacer nada. Porque tiene a Gowin Fire. Y el Gowin Fire te va a estar spameado. Basto impacto. Basto impacto, basto impacto, basto impacto. Es un Shifu. Es un Shifu. Sé que este Machap lo tengo yo practicado de... Vamos. Con el equipo de Volcarona. Vale. Vale. Bueno. Que el Urshifu lo necesitas para el Gowin Fire en late game, Mr. Mumuyelo. Pabila, lo que te... Eres histórico, Borja. El Lando cae. A ver, si el Raging se va curando vida... Cuidado. El Raging lo bueno que tiene es que es un Pokémon que tiene el potencial para literalmente... Si te posicionas, con últimas palabras, sorpresas, te recuperas la vida. O sea, cuidado que no descartaría que Brady Smith acabara remontando con Raging. Porque le queda a Gowin o oberpon. El problema es que el oberpon ahora te va a tener un Ibikadgele y te mata al Raging Bolt. Ese es otro problema. Es que aquí hay inconvenientes. Aquí hay inconvenientes, Houston. Fake out U-Turn. Dale. Hay dos oberpons. Qué bonito. El Riabum de Evans imagino que ahora se va a ir y va a meter al Gowin. Ahí está. Tú dirás fake out U-Turn y metes a Raging Bolt. Cope de cómo estás, hermanito. Te quiero. Número. No. Landerous and Fire Water Grass is your four Pokémon that you bring with your life on the line here. Makes total sense because they are such strong synergy together. Spikey Shield. Make sure that potential fake out is not going to be doing too much and a little bit of chip return onto the Número. Just as a little punishment. Don't come after me. Baby, te quiero Raging, Raging, cúrate Bien Cúrate Cúrate Vale Problema de Ria Protect Es que La veo interpretable No, no me gusta No me gusta Hitcrash Hitcrash y Bicatgel Todo a Incy Es una buena jugada Es una buena jugada ¿Qué pierdes haciendo Hitcrash y Bicatgel Al slot de Incineroar? Matas a Incy Cubres el cambio Es que te has puesto En un mal spot Aquí tienes un slot pineado Que es Incineroar Incineroar y Ria Está pineado Yo a lo mejor Me gustaba sacrificar a Pau A mí me gustaba Sacrificar a Pau Yo creo que Esa es la jugada Que propone Fuente Yo creo que hubiese hecho eso Estando en este punto Lo celebra, ¿no? Lo celebra, ¿no? Lo ha leído Claro que sí Es que es una buena jugada Es que no es leer Perdona que te corrija Guille Es que es Cubrir En Pokémon UGC Se juega cubriendo Cuando tienes un spot Que está pineado Pum, pum O matas a uno O matas al otro Además Jugando como un auténtico crack Don James Evans Parera Es que está haciendo Una señora final Y va a acabar saliendo Campeón del regional de Vancouver Se lo merece James Evans Se lo merece James Evans Está jugando a Pokémon Perfecto Pero perfecto Don James Tomada, ¿eh? Tomada A ver, no está 100% acabado Tienes Fake Out Calm Mind No lo veo 100% acabado Y el Goberpon está intimidado 2-0 Tall Top Cat No, 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 no No, 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 no Fake Out Calm Mind Bueno Bueno Que no, que no has jodido Mr. Mugoyelo Te lo puedo asegurar Si tanto Eric como yo Con este equipo Hemos tropeado Contra cero Goings Cabrón No está bien planteado El matchup Bueno Tienes a Esto No lo veo mal A jugada, ¿eh? A rango de relámpago No me disgusta Esa jugada, ¿eh? No me disgusta Nada la jugada De Brady, ¿eh? Tienes a rango De relámpago Y ahora tienes Relámpago Parting, ¿eh? No me disgusta, ¿eh? Parting, relámpago Sí, 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 sí Dale, dale Y clap Esa es Sí, sí, sí Bueno, ¿eh? Lo veo, lo veo, ¿eh? Es que el Raging está bien Oye Ahí está La remontas Claro que sí Brady Smith Hay que espabilar Que te noto dormido, hombre Te noto dormido La vas a remontar Si es que el Raging Bull Carrea Carrea Brady Smith Parera, vamos Venga Espabila I que a Urxifú A l'Urxifú, hombre No tengo ni Bodia, ¿eh? Joder Estoy ya Hombre, con Urshifú Con Urshifú Estaría mejor Pero el Pau tampoco Ahora mismo Habiéndose quitado al Overpond No le resta del todo Y vas a dormir como un bebé Boj, ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a dormir? Esto va a ser cambio de Pau A Incineror, sí, señor Y proteges Y proteges de manual Protect, sí, señor Bien, Brady Smith Estás jugando catedrático Venga Venga Es increíble que gane 3 para 4 El Pau Entre comerse Breaking Sí, sí Es increíble Es que el Raging Bull No tiene sentido A punto, a punto Luismi Es la cabra de regulación F Sin lugar a duda Es la cabra, es la cabra Ahora tira al Tera Imagino que va a ser Tera Tera de Hada, ¿no? Sí, sí No es Tera de Hada Es Tera de Fuego Para tanquear los chuzos Alex, ¿alguna vez te hablé de mi prima Susana? No 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 ¿Qué pasa con Susana, lo que tú? Nada, ahora sorpresa, arrilla y pulso dragón Cuidado que James ahora se puede venir abajo Es un jugador muy emocional, ¿eh? Don James Don James es un jugador muy emocional Para entrenadores Que vamos a tener Game 3, ¿eh? Susana Oriya, no te hablé de ella No ¿Quién es Susana Oriya? No Pero Su zanahoria ¿Un zanahor? Vale Es Don Comedia aquí mi colega, ¿no? Es mi colega Mi colega es Don Comedia, ¿no? Que si me gusta Susana Oriya Bueno, habrá que hablar con Susana, ¿no? Habrá que tener una conversación, ¿no? Va Entreadores Trainers Eh Ha tirado Mofa, ¿no? Mofa, ¿no? Holy Mofa Nada Espamea Espamea golpe bajo, tío Golpe bajo, pulso dragón Sí, ya ganas Ya has ganado Evans Cuidado el mental Evans Cuidado el mental, Evans Es que aquí Imaginaros Urshifu, ¿eh? Con un aquajet Meta infi y pulso dragón ¿No? Underclap Bueno, también es buena Eres fake o pulso dragón Después Sí, sí, hay tercera partida Hay tercera partida 100% Evans Piensa Que te noto Te noto muy abajo, ¿eh, Evans? Te noto muy abajo, ¿eh? Te noto muy abajo, Evans Lo noto fuera, ¿eh? No se ha realizado la tercera partida Pero es que lo noto ya fuera Emocionalmente se lo noto fuera Al chaval Bien Brady Smith, ¿eh? Bien Brady Smith, ¿eh? Que pone el 1-1 en el marcador Pero bueno, el matchup era malo, ¿no? Don Mr. Murmullelo Ya te dije que no, entrenador El matchup es bueno si lo juegas bien Lo único que tienes que proteger bien al Raging Hola Ostris Muchas gracias, Tilo Muchas gracias Ahora ya acabo Tres minutos de partidita Yo creo que el Pau a lo mejor lo vuelve a pillar Pero para mi gusto es Urshifu Pero ¿a qué esperas? ¿A qué esperas, Evans? Nah, estará pensando, ¿no? Estará pensando, ¿no? Alex, el Raging de pocos PS es a la vida completa Si ya lo he dicho Ya lo he dicho, chavales Que el Raging Ball en cualquier momento te Te hace un reverse sweep Sí, sí Ha remontado Raging Ball parera Se acabó X 1-1 Vamos En final Yo he visto que hay que jugar bien a Lando Si tenía Raging Sí, sí Lo ha avisado Don Chimo Blanche Cuidado que Don Chimo Blanche Ha sentado cátedra Sí, sí, sí Sabio, sabio Don Blanche Pero entrenador ¿Cómo dura el matchup, entrenador? Es que han habido Carencias por parte de Evans Y sobre todo también Carencias por parte de Brady Smith en el early Yo creo que este matchup No lo tiene practicado Don Brady Smith Pero lo que va a ocurrir Es que ahora Ha ganado mucha experiencia En esta partida Una partida muy larga Donde no ha hecho el mejor uso De Riyaboom En mi opinión En el segundo game Sin embargo Ahora lo que va a ocurrir Es que Le va a empezar a rotar Rotar, rotar, rotar Rotar Y el Raging Ball Va a ser catedrático Y nada más Y el Rishifu Si lo juega bien Igual Ah, bueno No es tanto Dinero pero Un xerrilla Me gusta Con Inferrage Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lo que veo Me gusta Me gusta El Flutter aquí No sé yo Pep Jaimito No El Terra a cero Lo tienes que tirar Sí o sí Sí o sí Para tanquear Los golpes De Flutter y Riyo La ha tirado Sorpresa No Ha leído el Terra Le mata No Está gordo Estoy completamente borracho ¿Qué es esto? Gracias Tilo ¿Cómo de gordo lo lleva? ¿Cómo de gordo lo lleva? ¿Pero qué es ese Flutter? No, no Que ese Flutter es súper defensivo Súper defensivo Hostia Cabrón Le ha dado pinso Le ha dado lentejas Garbanzos Sorizo Joder Pues ahí está Pues ahí está Ya lo decía Flutter Riyabum Es un adelantado No, no, no ¿Qué haces? Evans, Evans, Evans Ya te has calentado Ya te has calentado Evans Te has calentado Tienes que debilitar A Urshifu A Urshifu Tienes que debilitar Has metido InfiRaging Dime que sí Qué puto padre eres Sabía yo que Don Brady Smith Lo iba a hacer Que era el matchup InfiRaging Bolt Tú sabes cosas Brady Smith Yo sabía que eras Brady Smith Parera Lo sabía Lo sabía No, pero Evans Se le ha ido por completo Ya El mental de Evans No, es que ahora ¿Ahora qué haces, entrenador? Disfruta Disfruta A ver, el Tera Fairy puede ser molesto Pero bueno Metes a Incineroar Pad mental O tiras a Incineroar Pulso dragón Y se lo tiras al Riyabum Oye, ni tan mal Hostia No jodas Que eres el batera No jodas, ¿eh? Vamos a ver Sí, pero es que no lo habrá tirado No lo habrá tirado Pad mental, yo creo Es que habrá pegado Sí, sí, sí Tú sabes cosas Tú sabes cosas Tú sabes cosas, entrenador Estás jugando perfecto Parting de Pulse Dale Parting, Agogin y de Pulse Al mejor de tres Parting, parting Vale Un poco de té Lo tanqué No te están dejando jugar, Evans No te están dejando jugar Porque está habiendo un Brady Smith Está sabiendo rematar la faena Está sabiendo rematar la faena Qué bien jugado aquí por parte de Brady Ha ignorado Pero cuidado, ¿eh? Ey, 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 ey La partida no está acabada Espera, 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 espera Espera Gougin, Lando Los veo capaces de remontar esto No, no, calma, calma, calma Uh Hostia, vas a hacer la lectura Vas Es muy grevia Esto te puede salir bien Como te puede salir mal Está rezando Uh, celebra Ay, 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 ey, 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 ey Bueno, bueno, bueno. El Urshifu cae. La partida no me acaba de gustar ahora mismo el punto de la partida. Hostia, puede ganar Evans, ¿eh? Puede ganar Evans, ¿eh? Take off Kalmant. Pero es que… No, no, pero tienes doble Kalmant. No, no, yo creo que gana Raging, ¿eh? Yo creo que gana Raging, ¿eh? Doble Kalmant tiene que tirar. Y gana la partida. Necesita un doble Kalmant. ¿Por qué ha hecho Hull? ¿Qué hace? Ah, no, vale, vale, vale. Ya lo entiendo. No, 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 tiene sentido. No, 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 tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Para tirar basto impacto, tira viva. Tiene sentido. No, 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 no. Está bien la jugada, está bien la jugada, ¿eh? Pero Inci, Inci, Inci. Para mí es Inci Protect. Inci Protect, pero te la puede leer. Es que aquí está… Le va a pegar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está muy close esto. Está muy close, va, me está gustando este game. Espera, 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 que está rezando Evans. Santa Rita, Rita, Rita. Espera, viva, que impacta con ese Raging. Se lleva la kill. James Evans va a ser campeón regional de Vancouver. Se lo merecía Evans, vaya, vaya comeback. Se llega a hacer Protect, Incineroar. Y tira después, sorpresa, paz mental. Hay otra partida. Tires un más dos, ya matas a Compulso Dragón, a Landorus, en ese caso, pero le va a dar a Forfait. Señoras y señores, campeón regional. Historia de James Evans. Cuidado. Se lo merece el chaval. Se lo merece el chaval. Está emocionado el chaval. Eh, pues me ha molado el best of three, eh. Vamos, enhorabuena a James Evans. Muy bien jugado, coño. Ha sido muy buena final. También te digo, la partida, si hace Protect, Incineroar, la gana Brady, eh. Ha sido un turno, eh. Si haces Protect, Incin, Fake Out, Calm Mind, se acaba, eh. No te mata de Tierra Viva. De Tierra Viva no te mata ya. Te vas curando con los restos, campo, eh. Es que ahí ha sido el turno ese. Claro, ahí Brady ha decidido, a lo mejor aquí Evans es un poco agresivo, no lo protejo, y y si me pega Incineroar, creo que ahí puedo ganar. Porque si Vinci cae, después entro con Riyat, tengo sorpresa, Pan Mental y gano. El torneo, el torneo me ha gustado, me ha gustado el torneo, me ha gustado el top cut del torneo, la verdad. Creo que ha sido un torneo, eh, que no ha cumplido, al menos, mis expectativas. Pensaba que NA llegaría a sacar algo nuevo de cara al Internacional de Europa, pero es que no hay nada nuevo, tenemos literalmente lo mismo. El Internacional de Europa va a ser el, bueno, el formato más cerrado hasta la fecha, porque no va, no va a cambiar. Vamos a ver Riyat, vamos a ver Ursh, vamos a ver Raging, vamos a ver Incy, vamos a ver Lando, vamos a ver Pau, vamos a ver Flutter, Gougain, eh, en fin, no va a salirse de esta, de esta ecuación. Señoras y señores, es una lástima, pero el meta está así. Veremos qué, qué ocurre en el Internacional de Europa, porque os recuerdo que es el torneo más grande de la historia de Pokémon. Yo creo que algo nuevo saldrá, pero tampoco mucha cosa, tampoco mucha cosa. Así que...